Parece que a pedido de la Pantera se agarra. Vamos con una nueva competencia. Jefe, esto se llama Dominos. Esta prueba como la puntaje y un par, los competidores tendrán que agarrar una pieza del dominó para poder partir y armar la secuencia del camino. Una vez después regresarán por el mismo camino y tocarán a Calpara para que salga el siguiente participante. No está permitido tocar la parte amarilla lateral de la piscina. Si el participante se cae con la pieza del dominó, tendrá que salir y volver a ingresar a la piscina para armar la pieza que le corresponde. De desarmarse todo el camino, el participante tendrá que armar y salir con su pieza correspondiente para terminar la secuencia. El último participante tendrá que finalizar con la última pieza y salir para luego tocar la campana. Muy bien, chicos, preparados. Vamos con la competencia. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡Cómbate! Va Lisset. Vamos a ver. Toca la campana. Es el turno ahora de Macarena. Recién toca la campana Lisset. Ahora sí parece que él los tiene. Va Carolina armando el dominó gigante. Vamos a ver si ahora le va bien a la pantera. Se agarra con el dominó gigante. Bien, los carolines en turno ahora de Cuéx. Se va Cuéx. Para una pieza más del dominó. Con mucha tranquilidad. Ahora va Zumba. Casi, casi se le escapa. Ahora sí parece que Greg lo tiene. Otra prueba con el sello de contacto. Y ahí viene el desafío de baile. Va a estar espectacular. Yidá, Paloma, Nathalie, contra Valentina, Lachina y Diana Sánchez. Tremendo desafío. Eso nadie se lo pierde, señor. Muy bien. Lo está haciendo bien Lisset. Macarena recuperando también un poquito de distancia. Con mucha velocidad, Macarena. Toca la campana del equipo verde. Es el turno ahora de Ernesto. Va Ernesto con la pieza número 6. Regresa Macarena. Tiene que tener la campana para que salga Mario Didi Barren. Ahora sí, vamos a ver. Lo han estado ensayando. Lo han estado practicando. Tienen que saber cómo hacerlo. Ya está casi del otro lado. Queda muy poco para que el equipo verde termine Mario. Y a poquitos llegando a colocar la pieza. La prueba de la mantina. El dominó. Prueba que jamás dominó. Vamos, ese turno nuevamente de Carolina. Regresa Mario en retroceso. Y a poquitos. Tratando de no caerse. Ahora sí, está del otro lado. Va a tocar la campana. Y es el turno de Alberto Guerra. Vamos a ver. Lo tiene que hacer de a poco. Si se suelta una de las piezas. El problema es bastante grave. Ahí va el lobo, señor. ¡Aú! El de ayer me gustó más. Ahí va el lobo, señor. ¡Aú! Lo hace. Lo hace bien. Recuperó tiempo perdido. Alberto se devora demasiado. Carolina. Muy bien, Alberto. Es el turno de la campana. Es el turno ahora. Nuevamente de Macarena. Y le dicen que apure. Porque el equipo que se pasó ahora adelante. Es el turno de Israel por el lado del equipo verde. Pero Macarena lo está haciendo bastante bien. Que suelta una de las piezas. Tiene que tratar de solucionar. Y ahora sí. Se vuelve a equiparar la competencia. Parejito, señor. Vamos a ver cuál de ellos retrasede. Muy parejo. Define Stefano. Y define Lisette. ¡Qué casualidad! ¡Oye, sí, sí! Ahora. Define Stefano. ¡Mira la rapidez de Lisette! ¡No pesa nada! Eso es. Así se hace. ¡No pesa nada! Va Lisette. Coloca la... Mira la complicación. Ahí viene el problema. Pero parece que no logra ahí. ¡Campana! ¡Eso prueba la gana del equipo verde! ¡Con los terroristas! Definitivamente... El que haya sido ligerita... Le ha ayudado bastante a Israel para cerrar la competencia. Muy buena técnica al final, señor. Exacto. Si te apasiona la música y te gustaría vivir...